Funcionario herido, funcionario herido, ustedes están viendo en este momento, funcionario herido. ¡Le voto! ¡Funcionario! ¡Pues no! ¡Como estos mañeros! ¡Toma! ¡Como estos mañeros! ¡Vamos, va, vamos, pa! ¡Coño pobre chavo! ¡Astas, mañeros! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pasa mañana! Ya, ya, ya. Sutil, ¿la tienda qué? Sutil. Ahí, 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 ahí. Tiene solución. Tiene sangre, tiene sangre. Una solución ahí para limpiarlo. Vamos, equipo de infusión. Tiene agua. Ustedes están viendo, hay otros funcionarios también heridos en este momento. Hemos contabilizado en la tarde de hoy dos funcionarios heridos por los gestos contundentes y explosivos por parte de manifestantes que se encuentran en las inmediaciones del centro de Caracas. Ese es el segundo funcionario herido. Otra solución. La gente de Protección Civil del Distrito Capital también está haciendo su función en el día de hoy. Lo que ustedes están viendo está sucediendo en este momento. En la tarde de hoy por parte de estos manifestantes que llegaron a una supuesta manifestación pacífica Ustedes ven dos funcionarios policiales heridos por parte de estos grupos Irregulares. Pero no la pongas ahí, no la pongas ahí. Ustedes están viendo, hay otros funcionarios también heridos en este momento. Hemos contabilizado en la tarde de hoy dos funcionarios heridos por los gestos contundentes y explosivos por parte de manifestantes que se encuentran en las inmediaciones del centro de Caracas. Es el segundo funcionario herido. Otra solución. La gente de Protección Civil del Distrito Capital también está haciendo su función en el día de hoy. Lo que ustedes están viendo está sucediendo en este momento. En la tarde de hoy por parte de estos manifestantes que llegaron a una supuesta. ¡No!